Compadre, avítense el remontillo para que baile la raza de Río Verde, compadre, es lo más reciente, se llama Remontillo Aquí le ponemos bonito hermano, eso dice compadre ¡Vaya! Vamos a bailar la compadre, ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Así se baila el Río Verde, primito! ¡A la raza de San Francisco del Cisne, parta de Julián García! ¡Arriba, arriba, arriba, Río Verde, sí señor! ¡Ahí le vamos con todo, ahí le vamos con todo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡A ver los sombreros arriba, amigos! ¡El que sea de Río Verde, que saque el sombrero arriba, señor! ¡Vamos! ¡Ajábalos! ¡Adiós! ¡Ajábalos! 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 ¡Completamente mío! ¡Ahora un pasacatejo, sombrero! ¡Sombrero! ¡Ey, ey, ey! Nos vamos a la Villarreal con mis compañeros hermanos Márez Mi señor A la muchacha del caracol 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 A la muchacha del caracol